El 28 de noviembre, en que constituimos a nivel estatal este movimiento social y político de carácter plural, nos propusimos establecer en distintos municipios del Estado un capítulo local para dar seguimiento a las acciones de difusión, de propaganda y de resistencia civil, activa y pacífica que el movimiento emprenderá en la lucha contra la corrupción política que vive nuestro Estado. Hemos formado ya varios capítulos, está en proceso de formación el de Ocinaga, el de Madera y hoy lo hacemos en Ciudad Juárez bajo liderazgo de Francisco Barrio, de Pablo Cuarón, de Víctor Quintana, Jaime García Chávez y otros miembros de la organización. Somos un movimiento abierto a todos los ciudadanos, compartido o sin él. que preocupados por la corrupción que vive nuestro Estado, se deciden a participar activamente en un frente de lucha común, en donde nadie representa a ningún partido, pero cada quien se representa a sí mismo con su piliación, con sus convenciones, con su empeño y con su entusiasmo. Y estamos muy contentos porque Juárez va a ser sin duda un polvo muy importante para nosotros en la actividad del movimiento Unión Ciudadana. En este movimiento despertó a todos los protestos, en la clase de movimientos que vienen a protestos y también cumpliendo una superpujada, en la base de la gente de otras mujeres, ¿qué opinan eso? Pues es una estrategia del gobernador de Chihuahua, distractor. Ha buscado crear cortinas de hunda, utiliza a personeros, un cierto de mala fama y mucho prestigio, pero también utiliza a gente humilde para utilizar la carne de cañón en actos de provocación o que buscan inhibir la participación, pero a nosotros nada nos va a detener ni nos va a distraer de nuestro objetivo esencial y fundamental, que es el seguimiento a la denuncia penal presentada en contra de César Duarte. Actúa como un porro de último round. Sabe que está acorralado y que están contados sus días en Chihuahua, que pronto va a caer. Por eso recurre a una campaña de descalificación y desprestigio en contra de quienes formamos este movimiento, de quienes por alguna manera estamos encabezando. En específico, la declaración de Cruz Pérez Cuellar... Pues no nos parece a mí ningún valor, está muy desprestigiado, nadie da lo que no tiene y lo único que Pérez Cuellar no puede dar pues es credibilidad. Obviamente actúa bajo la consigna de Duarte. Desde hace mucho lo hacía, siendo miembro del PAN. Ahora lo hace ya abierta y descaradamente. Siempre estuvo ya. ¿Qué seguimiento se me ha dado en la denuncia? Estamos acreditando un equipo de cinco abogados en la Ciudad de México o adyuvantes en la denuncia penal. Son especialistas en distintas ramas del derecho, constitucional, administrativa, financiera, obviamente penalistas, para engrosar el expediente, dar seguimiento a las indagatorias que realiza el Ministerio Público y por supuesto para estar al pendiente de que las investigaciones se realicen apegadas a derecho. No confiamos en el Ministerio Público Federal. Esto hay que decirlo con toda claridad. No confiamos en que un privista como Murillo Cara va a investigar a otro privista como César Duarte. El pacto de impunidad en el actual gobierno está más de jefe que nunca. Pero estamos ciertos que si la sociedad chihuahuense se organiza, que si todos nos articulamos en una acción que empiece a escalar medidas de presencia pública, de resistencia civil y luego en su momento de desobediencia civil frente a la ignorancia de la autoridad o al desdén de la autoridad, podemos hacer, podemos obligar a que realmente pague las consecuencias de sus actos en contra del patrimonio de Chihuahua. ¿Cuál es el mensaje de Javier Corral a la autoridad o a la autoridad en contra de la corrupción de Chihuahua? Esta es una batalla muy importante. Es una batalla de enorme calado. Es tan importante como lo fue la lucha por la emancipación de las personas, de su condición de súbditos a ciudadanos. Es una lucha similar a la que dimos contra el fraude electoral por muchas décadas. La lucha contra la corrupción en impunidad está en el centro de la batalla política verdadera. Es la que vale la pena afrontar, por la que vale la pena cruzarse. Debemos unirnos todos en una causa que nos es común, un estado de derecho moderno o de las instituciones de prisiones, donde los corruptos paguen caro sus corruptelas, donde la impunidad no sea un valor, sino sea una mala práctica, o sea también una verdadera excepción. Invitamos a todos los chihuahuenses y cuarenses a que se unan a nuestro movimiento, a que participen de las acciones que nos vamos a ir convocando. Vamos a empezar con varias acciones en estas mismas semanas y ojalá que puedan acompañarnos. La unidad hace la fuerza. Entre más seamos, más fuerza tendremos. El poder es del pueblo. Solo el pueblo organizado puede derribar a un tirano como el que gobierna Chihuahua. Gracias.